Ha llegado el día de probar a ese Haaland destacado por FinFanChoice Así es que mis queridos cracks, abajo en la caja de comentarios me colocan ¿A qué otro jugador les gustaría ver de estas jóvenes promesas? Chicos, estamos con la ficha de Don Erling Haaland Y yo creo que todos ya saben, ok Pero para toda la gente que no sabe Tenemos el 100 en este caso de media como están viendo Y la verdad es que es una muy bonita carta, ok A ver, muchos esperábamos 200 de media No, mentira, pero a ver, en ataque tiene muy buena Mira, muy buena potencia de tiro, muy buena finalización Quizás el uso de la pierna mala un poquito tela, ok La precisión, en este caso del pie malo, está en 3 Y lo que sí más destaca es velocidad y aceleración y contacto físico Y el salto de paracabezazo está espectacular Y lo que no destaca tanto es su regate Por otra parte, solo se lo puede ocupar de delantero centro De CD le va a costar un poquito porque no es No es básicamente CD ya que tiene el estilo de cazagol, ok Al tener, perdón, un estilo de cazagol es que Chipis es una verdadera locura Así es que mis queridos cracks, vamos a probarlo dentro del juego Vale chicos, vamos a ir a mi equipo y lo que vamos a hacer es entrenarlo, ok Mucha gente pues no sabe cuántos niveles tiene Así es que bueno, bueno ya la gente sabe Pero hay que entrenarlo para que vean cuánto traga Sterling Haaland Y como ven tiene 44 niveles Mira, le voy a meter de golpe 4 entrenadores de 100 mil Porque yo siento, o sea mira, yo siento básicamente Que, o sea, es que con menos de 3 no creo, ok Ya saben que por ejemplo Lionel Andrés Messi Cusitine de 103 Me trago como 5 entrenadores, así es que yo no lo sé A ver, vamos a ver, está ahí en nivel 25, ok A ver, Erlincito Haaland A ver, acá hay que probarlo al máximo, ok Si no lo probamos al máximo, ya como que no vamos a saber, ok Decir, o sea no les va a decir, uy mira O sea no les va a decir a cuánto llegue exactamente, ok Vale, mira, 42 niveles Media máxima 99 4 entrenadores de 100 mil Le voy a dar uno más, ok Vamos a darle un entrenador de 100 mil más Porque de hecho ni siquiera creo que con esto me va a llegar Bueno, me ha llegado, prácticamente 4 entrenadores de 100 mil y medio, ok Vale Chipis, antes de ir con los partidos quiero probar a ver los regates que hace Uy, esta de acá Hacia adelante a ver que hace Toquecito Ah bueno Ok Y el tiro colocado de lejos No, más que tiro colocado un bombazo A ver Chipis, vamos a hacer un disparo de lejos Ay, 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 ay Ahora, vamos a ir con el tiro cercano, a ver Eh, tiros libres con Erlincito Haaland A ver que tal le da A ver, ojito Es que no es su fuerte de Erling Haaland Pero habrá que probar A ver si agarra la curva Bueno, si el arquero es malo como esta la vas a clavar A ver si me sale el tirito con Erling Haaland Golazo También funciona Chupa Limones del lado izquierdo Bueno Chipis Arranca el primer partido Vamos a probar a Don Erlincito Haaland Que me voy a secar ahí las manos Y la verdad es que el Handicap Mira, estoy con una super plantilla No sé si el Handicap me va a jugar en contra Pero bueno Ay, la conexión Es que arrancamos maravilloso Mira, la conexión ahí Es que no voy a poder ni siquiera disparar A ver, ahí está Maravilloso Yo no he hecho nada, se los prometo que solo disparé Y la clavó Cristiano Ronaldo Y la celebración bonita Bueno, Cristiano Ronaldo como siempre Queriendo robarle el protagonismo a sus demás compañeros Ahora sí Primer toque para Erling Haaland Pasa y sigue No me salió el pase y sigue Pero espérate con el Espérate con el posicionamiento Ay, 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 ay 6, 7 minutos Don Erling Haaland demostrando Ahí está Majin Bu Ahí está Don Erling Haaland El pase para Erling Haaland Otro pase y sigue A ver Te quiero ver ahí Te quiero ver ahí De lejos De lejos Erling Haaland Ay, 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 ay Oye, su disparo es de los mejores del juego Ojito con la recuperación Me la Haaland para el doblete Me la Haaland No, ahí, ahí estaba Malcrack Se los prometo que Erling Haaland Muy participativo Y mira, ahí está Don Kimmich A ver el toquecito Saque ahí Venga Johan Cruy Toquecito Vamos Haaland Pasa y sigue Pasa y sigue Pasa y sigue Espectacular Je El blooper El blooper Yo no sé qué quiso hacer Haaland ahí Chupa limones Ahí está otra vez el pase El pase para Erling Haaland Con lag El toquecito Es que la conexión no ayuda tampoco Chipis Y ahora el pelotazo Este también es pelotero Este también es pelo Juega el pelotazo A lo ratón juega Y ahí está Rubensito Díaz Toque para Ronaldinho Gaucho Eso es Ronaldinho Toquecito 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 Excelente para Don Leo Messi Ronaldinho le puede meter un pase a Erling Haaland A ver si Erling Haaland Cuidado que me Cuidado Uy el pase La conexión mejoró Y me hace el descuento Chupa limón Ojito con Johan Cruy Haaland Haaland Uy Haaland Solamente Uf Chipis Ya espérate Kimmich Ay como dio la vuelta ahí Y no estés en posición adelantada Menos mal que no pasó Pero es que Bueno toquecito ahí Toquecito para Leo Messi Toquecito para Erling Haaland Posición adelantada Por la madre Chupa limón Pensaba que iba a ganar ahí Si lo agarra con la zurda La clava Posicionate Erling Haaland Posicionate Con la derecha Quiero disparar Otro palo Otro palo Chupa limón Ahí está Ronaldinho Toquecito para Ronaldinho Y a ver si me sale Erling Haaland No hagas ahí la barrida Párate 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 Pasa y sigue A ver si me sale No me salió Pero va a correr Erling Haaland Y ahora sí la clava Tiro colocado No Porque hice tiro colocado Ahí Si lo iba a patear con la No era que tiro colocado Era que lo fusile Ahí chupa limones Ronaldinho para Haaland Dale el pase Dale la asistencia Cristiano Ronaldo En los pases es muy malo Porque es que no tiene pase Se va a acabar el partido acá Final del primer partido Chupa limones Y a ver De no ser Porque yo soy manco Este partido Fácilmente Erling Haaland Se debería haber llevado Los tres goles O sea Hack trick Y ahí lo podemos ver MVP del partido Y vamos a ver En un segundo partido Ahí está Don Erling Haaland Chupa limones Y lo viste A Don Erling Haaland Y lo viste Y lo viste Y lo viste Pero que quiso Pero 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 Haaland ¿Me puedes explicar Qué quieres hacer hijo? O sea ¿Me puedes explicar En qué momento de la vida Te quiso que O sea Que hagas eso O sea O sea Haces lo que quieres Tú sinvergüenza Ahí lo tenemos El pase Y ahora Erling Haaland A ver si no me haces Otro regatito raro A ver si no me haces Otro regatito raro Casi lo fusilo al arquero Pero no me sale Chipis Y ahí está Otra vez Erling Haaland Luchando Vamos Erlingito Haaland Fusílalo Golazo Ahora sí Don Erling Chupa limón Haaland Mira qué bonito gol La celebración Lo máximo Y Chipis ¿Qué quieren que les diga? Menuda bestia Menudo disparo Y ahora Cuando lo agarra Con la zurda No hay quien lo pare Chipis Es muy bueno Así tenía que definir En el anterior partido Era muy fácil Mira Era muy fácil Reemplaz de querer Ahí hacer tiro colocado La clavaba Y ahí está Erling Haaland Qué tal la asistencia Qué tal la asistencia Qué tal la asistencia Y Mbappé Sí con los Pero ¿Alguien me puede decir Por qué Estoy obsesionado Con el bendito Tiro colocado? Queda nueve minutos Para que termine Este partido Y Haaland Podrá hacer un gol más Pues yo creo que no Está un poquito complicado Pero espérate Que Kiyan Mbappé Puede hacerlo Oy, oy, oy El pase Oy, si me salí El pase para Haaland Con ese No, es que Me iba a salir un golazo Dos minutos finales A ver si le intento Dar un bendito pase Más a Haaland Y ahí está Ronaldinho 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 Es que yo no sé Qué quise hacer Literal No sé qué quise hacer Era para disparar Bueno Chipis Conclusiones finales Ok Es un buen jugador Ok Puntos positivos Su disparo Es que el disparo Es una bestia Chipis Y además Si sabes utilizar bien Erling Haaland Con su pierna izquierda Todo lo que patee es gol Como el gol Que estamos viendo Ahora mismo Ok Ahora Si yo puedo decir Un punto flaco De Sterling Haaland Que no me ha gustado Y yo creo que Más que no me ha gustado Yo creo que se pasa Mucho por la familiaridad Que les comenté al inicio Es que lo he encontrado Muy mal posicionado Al menos Yo creo que debe deberse A la familiaridad Porque no No encuentro otra explicación Yo creo que cuando ya Subo un poquito más Pues va a ser Una menuda bestia Ahora Este jugador Tiene As bajo la mano Ok Muchos Es característico Porque dicen que funciona Mejor en los segundos tiempos Para mí Lo he probado En ambos tiempos Y va bien Ok Puede iniciar Desde el inicio O lo pueden colocar En el segundo tiempo Pero para mí Me gusta Ok A ver No es del Te podría decir Que está a la par Con Rashford De 102 No sé si Alcance al Rummenigge Que Rummenigge Ya es que es un monstruo Pero Chipis Es un muy buen Delantero Si ustedes Quieren Ocuparlo En resumen Y en conclusión Abajo en la caja De comentarios Ustedes coloquenme Como han visto A este Erling Haaland Les gusta No les gusta Sienten que Konami Podía haberle colocado Más media No lo sé Los estaré leyendo Abajo en la caja De comentarios Y pues Chipis Nos vemos En un próximo Vídeo